Roberto Locles, buenas tardes. Buenas tardes, que sea un placer saludarte a vos y a la audiencia. Roberto. Estoy en movimiento. Sí, sí, me dijeron que está justo en plena ruta, yendo de un punto al otro. Llegando ahora a sur, casualmente. La pregunta es muy concreta. Hoy Elisa Carrió tuiteó, buena noticia, Nisman no se suicidó. No, eso es ya. Yo te puedo dar varios motivos. Sería muy extenso y a lo mejor no estará tanto tiempo. O sea, no hay ninguna duda que desde el punto de vista científico, con fundamentos científicos, lo mataron. Ninguna. ¿Esta vez qué apareció? ¿Lo del rigor cadaver? ¿Cómo es? ¿Podría explicar eso? No, eso es el espasmo. No existe el espasmo cuando uno se va a suicidar, por ejemplo, ni en un fusilamiento. El espasmo cada vez que sucede cuando vos te caes de un avión, por ejemplo, te pones riesgo por el impacto que vas a tener. Cuando caes, la adrenalina cubre los músculos, te lo endurece, y de la vida pasas a la muerte en ese instante. O sea, no tenés lo que se llama la libidez como en el caso que tuvo Nisman. Correcto. Correcto. Eso es lo que determinaron por eso. Eso es muy sencillo. Eso está en España porque, precisamente, en el libro La muerte violenta de Rafa, en la página 24, está aplicado bien todo esto. Pero hay un tema que es fundamental. Hoy tuviste una cosa importante, cosas que no se dijeron y que se dejaron pasar. ¿Sabés por qué? Porque la fiscal tiene 20, vamos a suponer, un ejemplo para que me entiendas bien, y entiendas la de los oyentes. Ella tuvo 20 puertas. Abrió cada puerta. Cuando abría la puerta que decía homicidio, la cerraba enseguida. Por ejemplo, ¿por qué te digo esto? ¿Vos te acordás que nadie escuchó un disparo, ningún ruido? Así es. En un edificio donde vos tirás, ponés una radio, apretás el botón del baño y se escucha. Sí. Bueno, no sé por qué no se escuchó. Esta mañana, este hubo la respuesta. Dos fillers, digamos, de México, estaban amenazando para... iban a matar... Ah, los sicarios, estos que detuvieron. Los sicarios. Sí. Iban a matar una dentista, ¿no es cierto? Y que tenían una venta y dos con silenciador. Eso dio dos cosas que no están en la pericia. Pero nadie lo dice porque eso es homicidio. Primero, no se escuchó ruido. Segundo, el silenciador te saca todos los efectos que tiene el disparo a corta distancia. A tres centímetros tenés que tener. Quemado el pelo, tatuaje, ahumamiento, golpe de mina de Hoffman. Y eso te da la distancia exacta. Nosotros lo damos de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo no tenés esto tirando de cerca? O sea, precisamente con un silenciador. Y fíjate que hice dos centímetros. No, no estaba dos centímetros. Estaba apoyado por el silenciador. Tiene un espacio de dos centímetros entre las puntas, digamos, la boca del silenciador y la boca del arma de fuego. Y esos son los dos centímetros que ellos hicieron. Ah. Bueno, ya con esos dos elementos, te puedo hablar un montón más. Es decir, la posición de la pistola. La pistola estaba apoyada en el costado derecho. Dejemos un lugar en el costado derecho, ¿verdad? Fue disparada. La pistola tiene un tema que se llama acción y reacción, que es lo que conoce todo el mundo como la patada. Bueno, si el tiro se vio hacia la izquierda, la pistola tiene que salir de la mano y caerse a la derecha de unos 30 a 50 centímetros de dentro del suicida. Este... Bueno, estaba de izquierda, debajo de la cabeza. Totalmente absurdo. Eso no existe ningún suicidio. Otra cosa. Hoy, mientras me dieron ahí, casualmente, la foto, que yo no tenía hasta ese momento, acá en María Blanca, me dieron la foto donde estaba el Nisman, con las piernas estiradas. Esa que tenía, que no se quiso publicar, tuvo tanto problema. Bueno, ningún suicida se cae al piso con las piernas estiradas. Y lo primero que se afloja son las piernas. Generalmente, doblan las piernas y se caen hacia la derecha, se ligera con las piernas dobladas. ¿Por qué tenía las piernas derechas? Porque fue arrastrado hacia la puerta, para poder ponerlo de traba, de lado adentro. Y vos decís, bueno, sí, pero ¿cómo salió el que lo hizo? Muy simple. Estamos hablando que no había rigidez. Por lo tanto, había flacidez carabérica. Cuando hay flacidez, el cadáver lo podemos ver, saca, le pones una mano a mano, te lo llevas, haces lo que quieras, porque está hecho, digamos, está todo flojo. Bien, lo pones primero hacia, con la cabeza aposada en la puerta, con la puerta cerrada, es muy simple. Lo agarras del hombro, digamos, en este caso derecho, lo sentás, un poco, no demasiado, abrí la puerta. Lo apoya contra la puerta, sale el homicida, cierra la puerta y el propio, la cabeza va a estar trabando la puerta. ¿Lo qué es? Discúlpeme, discúlpeme que lo interrumpo. La mancha que tiene esa foto. Las manchas son de arriba hacia abajo en el costado derecho, casi apoyadas sobre el piso. No hay absorción porque abajo del piso no hay sangre. ¿Cómo apareció esa sangre? No, que disculpe que lo interrumpo porque sus descripciones son muy preciosas, pero por ahí a la gente se le hace difícil de entenderlas porque estamos en radio. Pero el día domingo, para esta tal página 12 se dice, de los médicos forenses, dos se van a decir, tres se van a decir que fue suicidio, tres van a decir que fue asesinato. Y de los criminalistas, cinco van a decir que fue suicidio y dos van a decir que fue asesinato. Sí, por supuesto, pero estamos preparados. La pregunta es, con esta prueba, ¿va a haber 15 tipos que van a firmar erróneamente en su dictadura? Bueno, lo van a firmar en incidencia, lo van a firmar en incidencia y por consiguiente la jueza va a decir que es suicidio porque va a contar los números. Los peritos oficiales dicen que es suicidio, que lo dicen por orden, bueno, esos son como entre el primero y el tercer grupo. Los segundos son los peritos de parte, eso va a decir que es homicidio. Pero la pregunta que digo, en una investigación posterior, ¿esa gente puede llegar a perder su matrícula y su trabajo? No, 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 perdón, perdón, perdón. Yo puedo fundamentar a lo mejor y eso no es, a ver, ¿sabe cuántos peritos hay? No se equivocamos a veces, varios, pero eso no significa, si es como un médico, está operando. Si muere la persona, no todos son malas personas médicas, cuidado. Acá, si no con este criterio, quizás si los jueces que apelan a la Cámara y la Cámara dice lo contrario, le dijo el juez de una instancia, es que haría la beneficiarlo. No, él está a su fundamento desde su punto de vista, ¿no estamos? Claro, pero lo que dice Claudio es que con esto que usted está diciendo, Locles, se vuelve muy jorobado después de decir, fue suicidio. No, no, sería malo si yo dije homicidio y después de suicidio, eso sería más malo. Pero ellos tienen, y fíjese un error, ¿por qué hicieron esto? Yo hace 55 años que estoy en mi carrera, ¿no es cierto? Cuando yo, cuando, el primer grupo de peritos que entró al departamento de Lima, está bien, no había peritos de parte, eran oficiales. Cuando nombraban los peritos de parte, entraron solo ellos, ¿se acuerdan? La segunda, la segunda, la segunda. Sí. Y, sí, sí. Bueno, no, está prohibido por el Código de Defensa Penal, porque lo que puede hacer la fiscal en ese caso es, bueno, está bien, que vengan los peritos de parte, pero me trabajan con los peritos oficiales. En ese momento, cada uno hace sus conclusiones, y si estoy en disidencia, firmo en disidencia, y doy mis conclusiones. No, no pueden ir solo los peritos de parte. Y después hicieron un tercer grupo de peritos, que también fueron solo, porque ya habiendo sido designados los peritos de parte, tenían que estar los peritos de parte también, y no estuvieron. Claro. Entonces, a ver, violaron todos los, el Código de Defensa Penal, y que se que están en las dos cincuenta y cinco, dos cincuenta y seis, del Código de Defensa Penal está eso. Yo, hace cincuenta y cinco años, yo cuando he, no he estado en la primera pericia, porque no me nombraron, pido, por medio del abogado, un número de pericias, pero están presentes los peritos oficiales. Claro, claro. Como amigos. Y ellos van a decir, yo le digo, mira, esto me parece que es suicidio, ¿por qué? Porque por esto, bueno, yo creo que es suicidio. Entonces, en ese mismo momento, cuando se hacen los informes, se dice, bueno, yo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con las congresiones, voy a dar mi propia remuneración, que me autoriza la ley. Entonces, digo, en desidencia, digo, taca, taca, taca. Pero en ese momento, no. Claro, claro. Cuatro meses después. Mucha irregularidad. Entiendo perfecto. Mucha irregularidad. Gracias, Roberto López. Buenas tardes. No, al contrario. Un abrazo. Un abrazo.